Y este es el sabor de la cumbia Llorando se fue, la que un día me entregó tu amor Llorando se fue, la que un día me entregó tu amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos pudo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos pudo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe record La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe record Llorando estará, recordando el amor Que un día nos pudo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos pudo cuidar Y esto es para que los voces Ramián Sánchez El famosísimo Nani Y el pequeño Giovanni Hasta Santa Ana, Yanku y Tlalpan Pero con rico sabor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe record La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe record Llorando estará, recordando el amor Que un día nos pudo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos pudo cuidar Y gócenlo, Braulio y Emilio En Nueva Jersey Con el impacto de la cumbia Grupo Ale ¡Epa! ¡Sancho Pecho Sánchez! ¡Gosa! ¡Voy mamá! ¡Sancho Pecho Sánchez! 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 ¡Gracias!